Hola a todos, soy Adri de Mor y aquí os cuento una noticia muy importante sobre mi canal. A partir de ahora aparte de guías y gametra ishar el video sobre teorías sobre One Piece, mi serie favorita o quizás haga un nuevo canal dedicado a esto ya varé que hago. Yo diré mis propias teorías sobre cosas que van a pasar o sobre el final y si queréis vosotros podéis darme vuestras propias teorías por comentarios o por mensaje privado y os contestaré encantado, o si me parece muy interesante os daré mi opinión en próximos videos. También contaré sobre el nuevo capítulo del manga pero sería ya en el 704 que saldrá el miércoles si Dios quiere. Y bueno eso fue todo si quieren saber más, suscríbanse, comente y dejen likes. Hasta otra.